Los anfibios son unos animales prácticamente inofensivos y bastante beneficiosos en cuanto a su faceta de enormes comedores de insectos y arácnidos. Una de las características más destacadas es la metamorfosis que sufren desde su nacimiento como renacuajos hasta alcanzar su estado adulto. En las lagunas de Cantalejo, uno de los anfibios que podemos encontrar es el gallipato, un urodelo, es decir, un anfibio con cola. El gallipato es el urodelo más grande de la península ibérica, pudiendo alcanzar tamaños que superan los 30 centímetros. Se distingue por su cabeza muy plana y grande, ensanchada lateralmente, con el hocico muy redondeado y los ojos pequeños, situados adelantados y laterales, sobresaliendo por encima del perfil cefálico. Tiene una piel granulosa y en los costados podemos ver entre 7 y 10 protuberancias de colores anaranjados. La piel de los anfibios es muy sensible y fundamental para su supervivencia. Además, muchos la protegen con sustancias tóxicas. Por eso, y para evitar causas de lesiones, se desaconseja manipularlos. Los anfibios son grandes bioindicadores y lamentablemente cada vez hay menos, pero con algunas de nuestras acciones podemos revertir la situación. ¡Piénsalo!